Es hablando si quieres, ahí estamos, al aire, Jesús Narváez. ¿Es este? ¿Es el mismo que está hecho? No, es el otro. ¿Cuál otro? No hay otro. Va a aparecer uno, pero... Ahí está, allá. Así es. Listo, ya estamos al aire. Buenos días. A partir ahora, estamos compartidos. Buenos días, buenos días, este... Saludos, José Luis. Saludos, Jesús Narváez. Buenos días a todos. Jesús Narváez, buenos días. Estamos ya al aire en Noticieros SI, compartiendo por nuestros respectivos... Por nuestros respectivos muros de Facebook, tanto de José Luis Palmares Gallardo, como de Jesús Narváez Robles. Gracias por estar hoy. Hoy vamos a tener muy breve, ¿verdad? Muy breve el noticiero. Muy breve, pues, la plática con ustedes. Nada más, déjeme decirle que los más recientes acontecimientos... Bueno, me llamó mucho la atención que encontraran droga aquí en Los Pinos. ¿En Los Pinos? Sí, vieron a una persona, los de la Guardia Nacional, aquí en la colonia Los Pinos, en Santiago. Y, pues, bueno, un chavo con algo tapado, cuando se arriman, el chavo corrió, se fue y encontraron algunos kilos de droga. Bueno, de marihuana, ¿eh? Digo, no es tan... si es delicado, pero era marihuana, tengo entendido. Y otro más allá, en Acaponeta. En Acaponeta quedaron, encontraron también, también marihuana abandonada. Usted se pregunta, bueno, ¿por qué encuentran droga nomás así sola? Pues, porque los ven venir, porque hay quien esté avisando, ahí viene, ¿no? Ahí viene el ejército, ahí viene la Guardia Nacional, ahí viene quien sea. Y, por ello, sucede eso, ¿no? Que dejan ahí, no se van a tomar el tiempo de levantarlo, a menos que traigan en qué. Eso es lo que pasa. Pero llama la atención que en Santiago, pocas veces se ve... Bueno, se acaba de ver uno muy grande, ¿no? Pero que tuvieron que meter en lancha por acá, por... Más de una torreada. Por el río San Pedro, sí. Este, pero... Y de cocaína, que era... Y de cocaína. Y nada más. Pero acá, aquí, aquí, en la cabecera, pues, no. Eso, eso es una nota que nos comparten la autoridad competente, pues, la Guardia Nacional. Creo que, creo que es una nota importante. Por otra parte, bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo? Sigue la... La Feria de Primavera, que ha sido un éxito con Doña Márgara. Fue un éxito ahora que vino este actor cómico. Lalo España, ¿no? Lalo España, sí, claro, que ahora trajo más personajes. El personaje del programa Vecinos, de Televisa, trajo su personaje. Hizo otros personajes y, bueno, llamó muchísimo la atención. Se llenó ahí el teatro de la feria. ¿Qué sigue mañana? Mañana es el mero día, digamos, de mañana. Ya del jefe. Es el cumpleaños del patrón. Mañana es el jueves de Ascensión. No nos han dicho mucho. No sé si habrá peregrinación. Parece que sí. Bueno, la peregrinación que ya... La de Villajuares. Ya se acostumbra que sale de Villajuares, aunque hay peregrinaciones todo el día, ¿eh? Viene una de la presa, viene una de las diferentes comunidades y vienen con sus danzas y todo desde temprana hora. Pero la peregrinación que viene de Villajuares sale a las cinco de la tarde de allá y se dirige hacia aquí, hacia el templo del Señor de la Ascensión. Porque mañana es el mero día. En cuanto a lo religioso, que estará muy bien en lo religioso y por la noche también estará muy bien el evento, el evento de Pancho Barraza en el estadio, que se cambió de la Alameda Municipal al estadio y que mucha gente ya está lista para ir a este evento que se dio. Bueno, otras cosas que han pasado, bueno, allá en la Caponeta, si ya les habías comentado lo que le pasó al alcalde el otro día, por otra parte hubo, pues encontró una mujer a su hijo en medio de un charco de sangre, ¿no? Ahí en la Caponeta les ha ido un poco mal. Y el tema de ayer, el accidente de ayer, el terrible accidente de ayer. Ya hay muertos. Hubo una señora que falleció. Ya hay muertos. Ayer, ayer por la, en el transcurso del día se conoció este terrible hecho. Ahí en la curva, ahí por, por pantano grande, cerca del crucero de Santiago, un, una familia en una Toyota, un señor que llevaba a su mamá con él, llevaba a dos niños y otra persona. La señora fue la que falleció. Falleció la mamá, imagínate lo que ha de sentir, pobre señor, porque nadie quiere, o sea, nadie quiere accidentarse, ¿verdad? Pero sí se aventó en un lugar donde no debía querer rebasar, hizo una carambola, participó para cavarlo, una grúa, imagínese, pegarse con una grúa a esas gigantes. Desbarató la camioneta en la que viajaban, ¿eh? Sí, una grúa, un trailer y otra camioneta participaron en esto, pero quien salió terriblemente fueron los de la Toyota. Fueron trasladados a hospitales, primero a Ruiz, algunos, a Santiago no se podía pasar, ya después se los trajeron a Santiago algunos, otros hasta Tuxpan. De todos, de los tres municipios, eso hay que destacarlo, acudieron, acudieron de protección civil, tanto de Santiago Iscuintla, como de Ruiz, como de Tuxpan, a apoyar. Ya, ya sabe usted, así como le dije el otro día, que de Santiago acudieron a 14 de marzo, que pertenece a Tepic, a ayudar porque el fuego se está aproximando a las viviendas. Así, ya se están ayudando los de protección civil municipal, que la chamba es muy buena y que hay que felicitarlos, felicitarlos por lo que están, por lo que están haciendo. Sin embargo, pues, ya se supo desde anoche, que la señora que iba en la Toyota, la mamá del conductor, que trató de rebasar, y pues a media se topó con otro enorme carro, la señora falleció, desafortunadamente, y los demás siguen, una niña de 7 años, un niño de 11, el señor, el que iba conduciendo, el papá de los chavitos, en la grúa iba, el conductor de la grúa no le pasó nada, tengo entendido, pero llevaba una compañera con él, y también está en mal estado. Esto, ahí, en Pantano Grande, donde mejor hay que venirse tranquilito, hay una curva, que siempre ha sido muy peligrosa, pero sale usted de una curva y luego sigue otra, y ahí no hay que aventarse de ninguna manera, cerca del crucero de Santiago, es kilómetro 57, por ahí, es este kilómetro, el 55 está antes del crucero, cuando, o sea, la carretera internacional, en la libre, le estoy hablando, un hecho lamentable, hasta ahora no se ha dado a conocer de dónde son, por lo menos no tengo el dato, de dónde son las personas que participaron, pero, pues de cualquier manera, creo que esa es la nota de lo que, de lo horrible, de lo que está sucediendo ahorita. Y en cuestiones políticas, pues, ¿cómo les está? Ayer se reunieron, el gobernador se reunió con los alcaldes. Sí, el fin de semana. Estuvo ahí el presidente, por supuesto, el presidente municipal de Santiago Escuintla, Eduardo Lugo, estuvo entre ellos, estuvieron, así todos los alcaldes, pero bueno, le hablo de Santiago, porque aquí está sentada la radio, siempre digo yo, pero en este caso también. Todos los alcaldes estuvieron. Sí, estuvieron todos los alcaldes con el gobernador. Bueno, menos el prófugo. El de Tuxpan no fue, no, no, hay menos que en un lugar, sí, lo agarran, no estuvo el de Tuxpan, José Luis Tobar, pero todos los demás sí estuvieron presentes, a dar cada quien su punto, no solo a decir, porque todos ya, pues ya el gobernador debe tener una radiografía de cada municipio que los propios alcaldes le dan, pero bueno, aparte de dar su punto de vista, ¿no?, qué hay que hacer en cada situación, hay cosas que siguen, por ejemplo, aquí en Santiago, bueno, pues qué es lo que sigue, lo que se está esperando, ¿no?, lo que ya ha dicho el alcalde, lo del agua potable, que ya le van a entrar, llega un presupuesto, se logró bachar, donde iban a bachar, y los servicios que siguen, pues la basura, comprar, sacar de algún lugar para comprar nuevos camiones, recolectores, pero yo debo destacar, ahora que, Chato, que tanto han, ha habido el conflicto ahí, subcen, subcen contra las autoridades, que los chavos de la recolección de basura, que conocimos la basura, con la basura la echamos nosotros, ellos son los recolectores de basura, pues no, no son del subcen, no andan informados ni nada, no sé si sean... Son del subcen, algunos. Algunos, pero le echan ganas todo el día, todo el día, por lo menos en el centro, pasan hasta tres veces en el centro, en algunas colonias se quejarán, y bueno, sus razones tendrán, pero es importante ver qué departamentos chambean, en serio, en serio, en serio, y otros, bueno, chambean, pero es menos visto lo que hacen, porque es trabajo tal vez de... De oficina. De oficina. De oficina. De trabajo de oficina, pero hay que destacarlo, pues tú has visto, ¿no?, en el agua potable, ahí hay que chambearle también, hay que estar mandando gente a reparar... Sí, todo el día. ...situación. Todo el día. Todo el día. Hay una cosa, José Luis, no hay teléfonos ya, ¿verdad?, en las dependencias, un teléfono, nada más en seguridad pública, pero no hay un teléfono donde yo agarre y digo, oye, o en el agua sí, que yo diga, oye, aquí se me está tirando el agua. Si hay un teléfono como tal, pero no sirve, y Telmeds nunca ha dado respuesta. ¿Ah, sí? Nunca ha dado respuesta, porque se cambiaron de lugar, pues, no desde que estaba por la Bravo, por la Bravo, y ahora que es acá por Juárez 87, donde era el pato loco, pues, haz de cuenta que tampoco, y se pagó porque tienes que pagar el internet, ah, sí, se ocupa, pero no hay línea, y ninguna dependencia no tiene línea de teléfono. Antes la chamba la hacíamos nosotros, así en los noticieros, ¿no? Oye, acá está apagada esta lámpara, acá en el lugar público, acá el agua está pasando esto, y ya nos oía, nos hacían el favor, el gran favor de acudir, y ahora, bueno, pues, es importante eso. Antes había un conmutador ahí en la presidencia municipal. Sí. Y que ya no existe. En la secretaría. Es clave de conmutador, ¿dónde era la secretaría? Ya no existe. No, hay un tiempo, es todo abajo de la escalera, ahí subiendo. No, ya no existe. Ya no existe. Entonces, usted debe traer el celular de cada quien. Por cierto, nos está viendo Óscar Lerma, un saludo, Óscar Alzurri, que es de los que le mueve a la gente, ¿eh? Anda con el agua potable, sí, exactamente en chinga. Y Giovanni Arambul, muchas gracias por estar viéndonos. Pues nos estamos conectando apenas, cuando ya casi estamos... Pero hay que decirle a la gente también, Jesús, que próximamente vamos a tener un número para tomar las llamadas y seguir haciendo los reportes. Igual. Sí, nada más las tomamos, ¿no? Lo pueden hacer ahí, ¿no? Por mensajito. Por mensajito. Sí, sí, sí. Están viendo nada más que se pasan. Yo estoy retransmitiendo. Estamos transmitiendo. La página principal es Noticieros SI. Así, Noticieros, como dice, y la S y la I, aparte en mayúsculas. Por ahí estamos. Y nosotros compartimos. José Luis Palomares por su muro personal, yo por mi muro personal y puede, en cualquiera puede usted. Saludos, dice Giovanni Arambul. Gracias, saludos, Giovanni. Saludos, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues así está la situación. ¿Qué es lo que sigue esperar? Oye, Jesús, algo que se nos pasó comentar el lunes. Fue la muerte de Xochitl Estrada. Xochitl Estrada. Xochitl Estrada. El lunes no lo dijimos exactamente. No lo comentamos. Xochitl Estrada, usted sabe que todos vamos a partir, ¿no? Pero hay personas que, pues no se les ve, ¿cómo se ve? La edad que tienen, ¿no? ¿Por qué? Solo que ella, que tengo entendido que se enfermó hace algunos meses. Sí, está enferma. Solo que, pues estuvo callada, solo salió del ámbito, la dejó uno de ver, uno de ver. Del ámbito social. Sí, ella, pues, Santiago vivió media vida, se fue a Tepic también, como empresaria que es, hija de don Álvaro Estrada, que en paz descanse. Y, bueno, sus hermanos conocidísimos, Álvaro, Sol, Adrián. Adrián lo acababa de ver un día antes, yo lo acabo de ver, pues, un día antes de que falleciera Xochitl. Xochitl, Adrián, lo vi ahí, fíjese ahí, con el bibi, ahí en las tostadas, ahí lo saludé a Adrián, y le envío otro saludo y, pues, mis condolencias. Pero sí, Sol también, su hermana, que es muy conocida, y, pues, una familia muy reconocida. Como empresarios, tuvieron aquí, pues, que, pues, vendían materiales para construcción. Sí, ahí donde estaba su facel. Ahí, ahí estaba. Ahí, ahí, y la refaccionaria. Y la refaccionaria Varo. Refaccionaria Varo. Refaccionaria Varo. Álvaro Estrada, en paz descanse, fue el que puso las lámparas del Estadio Revolución. El papá de Xochitl. Es importante recordarlo ahorita. Este, y bueno, pues, ya se va a reunir Xochitl con él, aquí, a toda su familia. Un abrazo. Y con su mamá. Y con doña Mari. Sí, doña Mari Sánchez, mi tía. Tu tía, ¿eh? Sí, mi tía. Un tato lejana, pero sí, sí, mi tía. Y, bueno, a sus hijas, a Xochitl, a Romina, a Mario. Fueron mis alumnos, ellos. Y les envió un gran abrazo a los hijos de Xochitl. Tres hijos, ¿verdad? Tres. Xochitl, Romina y Mario. En el orden, no lo recuerdo, en las edades, pero se lo de menos. Este, a los tres les envió un gran, un gran saludo. Y dice, de una vez lo digo, Giovanni Arambul, buenos días, me podrías felicitar a Jassi Becarra por su cumpleaños. Ajá. Jassi Becarra, pues, felicidades. Antes, ahora, antes, al final, bueno, en los noticieros, al final deseamos cumpleaños tal, tal, tal. Qué bueno que nos están diciendo de una vez. Jassi Becarra, que la pases muy bien, muy bien en tu cumpleaños. Todos, mañana los chonitos, cumpleaños. Mañana. Mañana los chonitos. Mañana es día de fiesta, Santiago. Mañana, sí. Mañana es el día. Mañana es día de fiesta. Es día de fiesta. Ahora, ya, pues, hay que cambiar el muro. Hay que poner al señor de la ascensión en el Facebook. Porque yo soy muy dado a visitarlo, a agradecerle. Y me ha ayudado bastante. Siempre ha estado conmigo. ¿Vas mucho o no? Muy seguido. Sí, voy muy secada que puedo, voy, me tomo fotos ahí. Dice, bueno, ¿tienes otro lado? Sí, tengo otro lado, pero ahí es donde está el mejor. ¿Y qué tiene que te tomes fotos? Sí. Y entro, entró misa, entré a misa hace lunes, que estuvo muy bonito, ya lo dije. Y, y bueno, pues, platico muy a gusto con el señor de la ascensión, que es el santo patrono de Santiago Iscuintla. Es la, la fiesta principal. Acá, en la iglesia, hoy, por la tarde, sale una peregrinación, que no tengo información oficial, pero generalmente sale. ¿Cuatro, cinco de la tarde para llegar aquí? Sí, cinco de la tarde para llegar aquí. A la medianoche. La vez pasada llegó bien temprano, se me pasó a mí, llegó como a las nueve y algo así. Sí, llegó muy, muy temprano. Muchos, muchos nos quedamos, los que lo esperamos aquí, para pegarnos, acaso, en la chabadita, ahí. Yo ya me he pegado allá en la mapa, ya me he pegado en el corcero de Centispac, pero ya a estas alturas decidí mejor esperarla acá, en la cabecera. Ya no soy muy bueno para caminar largos trechos, pero, pues, a ver ahora, a ver ahora qué pasa. Y otro anuncio que hizo el Guille, el Guille, el Guille Lomelí, que se está juntando dinero él para que haya castillo, porque hay una polémica en torno a los juegos artificiales, fuegos artificiales, o juegos, como les quieran decir, del castillo, que decían, oye, pues, no, aquí no ha habido castillo. Bueno, el castillo lo pone cada colonia. A quien le toca. A quien le toca, las colonias se juntan, hacen la peregrinación, y al de la chabadita, a templo, y ellos son los que se juntan y deciden si poner los fuegos artificiales, si lanzar cohetes cuando van en camino, si poner un carro. A su bolsa cada quien le avisa. Claro, sí, ha habido ya castillo, creo que hubo un día, o dos ha habido, pero el Guille juntó, y creo que, pues, ya los siguientes días, no sé si hoy y mañana, va a haber, va a haber castillo, porque están juntando dinero para que lo haya. Que habla Torito también, dice Guillermo Lomelí, gracias por la chamba que haces, de una chamba esa de ciudadano, pues, de decir, bueno, pues, alguien tiene que hacerlo. Sí. Porque eso es un asunto religioso, el gobierno pudiera aportar, pero no debe, ¿no? No debe, no puede. No puede meterse en temas de la religión de las iglesias, debe ser laico, sí. Claro que de su bolsa han de haber puesto algo para apoyar, ¿no? Los que elaboran ahí, pero es importante el tema. Ahora, el jueves de Ascensión, y desafortunadamente, pues, se juntó con una nota como la de ayer, ese horrible accidente en la carretera internacional, cerca del crucero, y... Hay que ser más precavidos, Jesús. Sí, claro. Más precavidos, lo de ayer, la verdad, ahí está. Era una persona que nada tenía que ver, pues. El hijo fue el que rebasó. Sí, sí, claro, claro. Pero se debe sentir horrible. Sí, sí, sí. Ni pensar, ni pensar... La cruda moral. Sí, no, claro. Sí, hombre. ¿Por qué me lancé ahí, no? Oye, ¿por qué me aventé ahí? Oye, Jesús, en lo que se avienta o no se avienta, tienes cita hoy. Yo, sí, tengo cita, ya me voy. Faltan diez. Faltan diez, ya me voy, voy a tener... Voy a Tepic, voy a Tepic a un asunto, bueno, importante para mí, por supuesto. Y tengo que tener unos diálogos con personas que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con, bueno, con temas, con mercantilizar algunas cosas, en fin. Y, pues, tengo que estar allá. Sí, oye, Jesús, el viernes aquí, aquí nos vemos y escuchamos, por cierto, va a estar, va a estar, este... Los del INE. El vocal ejecutivo. El vocal ejecutivo. El jefe, pues, del INE. ¿Qué puede hacer si se le perdió una... E incluso muchas, pueden disiparse muchas dudas y la gente nos puede preguntar por un mensajito. Sí, 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 hay que, hay que tratar de... El jefe del INE, mero, mero. El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, que la cabecera está aquí, del norte, ¿no? Del distrito número uno. Es correcto. La cabecera está aquí y aquí, pues, hay módulos, creo que van a poner módulos para que usted pueda ir a diferentes lugares. Porque les dicen, mira, está Santiago a sacar la credencial, yo por eso no tienen. Bien, vamos a platicar, vamos a estar trayendo ya, sí, algunas personas, este, no tienen por qué ser personajes, solo personas. Sí, es correcto. Que vengan a platicar aquí de todo con nosotros. Ya la próxima semana será, pues, a preguntar a los de la feria, a ver qué los resultados, a ver, son una... Un balance. Un balance. Un balance. De qué pasó, funcionó, no funcionó. ¿No? Quienes han ido, pues, dicen que muy bien. El recuento. Yo solo pasé, sí, fui así un pasón, ya era bien tarde, no alcancé a doña... Márgara. Doña Márgara, a Lalo España, pues, no lo alcancé, entonces ya me regresé, pero me dicen que estuvo llenísimo, vi las imágenes. La zona también de comercios estuvo muy bien, la zona ya de restaurantes y bares también muy bien. Pues, se la pasa a la gente, puede comer usted de todo y, bueno, pues, váyase, váyase a la feria y no se nos queda. Pues, si no, el viernes. Porque si no te van... Sí, si no me van a dejar. Tira. Ahí está, mira. Ya me dejó, pero bueno. Aquí, 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 ahorita empezamos. José Luis Palomares, muchas gracias, Jesús Narváez, por aquí, por Noticieros SI, o por con José Luis Palomares, o por con Jesús Narváez Robles. A las ocho, el viernes, ocho de la mañana, pasaditas, por ahí, búsquenos. Gracias por estar con nosotros. Ánimo, buenos días. Gracias.